Hace unos momentos antes de iniciar el servicio parecía que iba a venir la lluvia pero se ha calmado ¿Cuántos de ustedes pudieron ayer disfrutar del eclipse? Bien bonito, es parte de la obra que Dios hace Acuérdate Romanos nos habla acerca de que tú y yo podemos ver a Dios a través de las cosas hechas Y una de las cosas hechas pues es la naturaleza, lo grande que es como Dios se manifiesta a través de su creación Y estaba yo leyendo el día de ayer que este eclipse pues había ocurrido hace aproximadamente 20, 25 años atrás Entonces pues fue mi primera vez siendo yo consciente, tenía yo unos 2, 3 años cuando sucedió el eclipse A muchos de nosotros pues nos va a volver a tocar verlo, a otros pues ya no Entonces son cosas que pasan y que debemos de disfrutar, que debemos de estar agradecidos con Dios Y vamos a Romanos capítulo 12, vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 3 al 8 Le he puesto por título a esta enseñanza, un cuerpo en Cristo Y hay varios recordatorios que se nos enseñan, que se nos mencionan en estos versículos Que es bien importante que tú y yo los tengamos en cuenta Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer el primer versículo de esta enseñanza Que vamos a estar viendo Romanos capítulo 12, vamos a dar lectura al versículo 3 de manera unida Dice la palabra del Señor Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Puedes tomar tu lugar, ahora el apóstol Pablo hay que recordar lo que hemos estado viendo En estos primeros dos versículos en Romanos Acerca de que debemos de recordar la misericordia de Dios en nuestras vidas Y nuestro trabajo que tú y yo tenemos que hacer Que es presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo Santo, agradable a Dios en obediencia Y luego cuando recordamos esto y cuando tenemos y somos conscientes de esto El apóstol Pablo entra a este versículo 3 y nos dice Digo pues una vez mencionando la gracia de Dios Que hace énfasis a la misericordia de Dios en nuestras vidas Que todos estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios A lo largo de esta semana el trayecto hacia Infiernillo, hacia Yocupundo Pues suele ser un trayecto un poco difícil por las lluvias Como sabemos pues muchas de las carreteras o muchas de los caminos que hay en los pueblos Pues no son pavimentadas Entonces hay un riesgo de que el camino se deslave, de que pasen accidentes Y yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí por su gracia Así como yo estoy bien seguro que los que estamos aquí También le dan gracias a Dios por la vida que nos da ¿Sale? Porque nadie de nosotros sabemos si el día de mañana vamos a seguir viviendo Nadie de nosotros sabemos que si al terminar este servicio pueda suceder un accidente Porque como cristianos nuestra salvación está en Jesús Pero no estamos exentos de las circunstancias que puedan pasar externas a nosotros El pastor Antonio y la hermana Carmen el día de hoy no pueden estar con nosotros Ellos se encuentran en el pueblo del pastor Antonio allá en Unión Hidalgo Ellos viajaron el día jueves y algo bien interesante sucedió Yo creo que sucedió un milagro en sus vidas Ellos ya llegando a Juchitán Entrando a Juchitán el volante se pone duro No pueden hacer nada más Gracias a Dios que estaba cerca la gasolinería de la entrada de Juchitán Se estacionan y la pieza, una de las piezas del coche que ellos llevaron De la camioneta que ellos llevaron se rompió ¿Te imaginas? Si eso hubiera pasado en una de las curvas en el trayecto hacia Unión Hidalgo Probablemente salen al voladero porque el volante perdió dirección Sin embargo la gracia y la misericordia de Dios Obraron en ese viaje para que cuando el carro se descompusiera Se descompusiera en un lugar seguro Y muchas cosas pasan a nuestro alrededor Que no nos damos cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestras vidas Por eso es que nosotros tenemos que estar abiertos, sensibles A poder entender, saber, conocer Cómo Dios está obrando en nuestras vidas Yo le doy gracias a Dios porque Yo siempre llevo ese pendiente cuando vamos a las brigadas Cuando atendemos a las comunidades Cualquier cosa que yo haga mal El paciente que yo estoy atendiendo se puede morir Y más en los pueblos que no hay hospitales Que no hay clínicas de urgencia Entonces yo le doy gracias a Dios que todo ha salido bien Y que tú y yo todo lo que somos Lo que hacemos, las cosas buenas Es por la gracia, por la misericordia de Dios en nuestras vidas No es por nuestro intelecto No es por lo que yo tengo No es por lo que yo sé Es por la gracia, misericordia de Dios en nuestras vidas Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 1 Nos hace recordar las misericordias de Dios Y ahora en este versículo 3 Nos hace recordar la gracia de Dios ¿Sabes qué es la gracia? Lo hemos estado viendo a lo largo de Romanos La gracia es el regalo de Dios hacia nuestras vidas Que ninguno de nosotros merece Entonces el favor de Dios La gracia de Dios está en nuestras vidas Porque es por su misericordia Por eso el apóstol Pablo nos dice Digo pues por la gracia que me es dada Porque antes de que la gracia tocara en la vida de Pablo Era conocido como Saulo de Tarso Como una de las personas más duras Como uno de los religiosos judíos más fuerte Nos dice en las evidencias en hechos Otras evidencias marcadas por él mismo A lo largo de sus epístolas Que él arrastraba a los creyentes Los llevaba a las cárceles Su intención no era algo bueno para los creyentes Nos dice hechos que Pablo consintió la muerte de Esteban Y nuestra vida era algo semejante a la vida de Pablo Antes de Cristo Pero la gracia de Dios en nuestras vidas Nos cambió Y aunque a lo mejor hay personas Que nos conocieron antes de Cristo Y nos reprochan nuestra vida Nosotros ahora podemos estar en paz y tranquilos Porque dice la palabra de Dios Que en Cristo Las cosas viejas Han quedado atrás Todas son hechas Nuevas Y eso es posible en nuestras vidas Gracias a la gracia Que se nos ha dado Luego dice esta siguiente Parte de este versículo A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno Dos cosas importantes Que también podemos ver en estos versículos El apóstol Pablo Se está enfocando a la cordura Y cuando hace referencia a la cordura Es a la forma de pensar A la forma de actuar Que debe de salir de nosotros Tú y yo entendemos Que lo que somos Que las bendiciones que tenemos Provienen de Dios Dios es el que las manda Dios es el que Manda los medios El que abre las puertas El que abre las oportunidades El que nos bendice Con sabiduría Con inteligencia Con habilidad Para poder ser bendecidos En esta vida Y el apóstol Pablo Nos hace recordar eso Acuérdate Que es por la gracia de Dios Porque cuando tú y yo Dejamos a lado La gracia de Dios En nuestras vidas Empezamos a creer Que todo lo que tenemos Es por nosotros Mismos Mira Lo que nos dice Y te voy a poner un ejemplo En Isaías Capítulo 14 Te voy a invitar A que me acompañes Abro paréntesis Este Hoy iniciamos El Nuevo Testamento En los devocionales Empezamos con Mateo Del capítulo 1 al 4 Para que nos empeñemos Ya Estamos A unos dos meses y medio De terminar el año Vamos a estar Enfocándonos En el Nuevo Testamento Entonces Hay que echarle las pilas Para poder aprender Más de la Palabra de Dios Dedícale tiempo A los devocionales Hay que estar orando Por la vida Del Pastor Benjamín Del hermano Benjamín Vamos a levantar Una ofrenda Antes de que termine El año Para que Dios Siga obrando Para que Dios Siga usando su vida Al Pastor Benjamín En este ministerio Que Él Tiene Entonces Vamos a aprovechar Los devocionales Espero que Toma Todavía tienes Muchas horas Antes de que termine Este día Para poder leer Mateo capítulo 1 Del versículo 4 Cierro paréntesis Y vamos a Isaías Capítulo 14 Voy a darle lectura Del versículo 12 Al 14 Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste Por tierra Tú que debilitabas A las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré semejante Al altísimo Aunque aquí No se está hablando Acerca del rey De Babilonia Pero entendemos Que esta profecía Se dio Para que tú y yo Conociéramos El corazón De quien De Satanás Parte del error De Satanás Como bien sabemos Él fue Un ángel Fue creado Por Dios Pero Parte del error De Satanás Parte del pecado De Satanás Fue creer Poder ser igual A Dios Él perdió la cordura Lo que el apóstol Pablo Nos está mandando A que no lo hagamos Que pensemos Que actuemos Con cordura Satanás Al ver todo Lo que él tenía Podemos leer Otros libros proféticos Que nos dice Que Satanás Estaba A cargo Del paraíso Del Edén Que fue hecho Por Dios Él al ver Todo lo que él tenía Todo lo que él Representaba Probablemente Satanás Estaba en la misma Jerarquía Que el arcángel Miguel Los que estudiamos La geología Cuando tuvimos Hace un par de semanas Atrás Veíamos que De todos los cargos Que se nos abran En la Biblia Podemos ver Que el arcángel Miguel Es uno de los cargos Más altos Que se da Dentro del estudio De los ángeles Probablemente Satanás Tenía Un cargo Similar Y al ver Todo lo que Conllevaba Tener ese cargo Se perdió De mirar Que todo es Por la gracia De Dios Del Creador Y pensó Ser semejante A Dios Hoy en día Hay muchas personas Que se atreven A decir Que No necesitan De Dios En su vida Que Dios No es suficiente Para poder Llenar su vida Y están perdiendo La cordura Y están teniendo Una alta opinión De sí mismos Y así como Satanás Fue arrojado Y perdió Todo Aquellas personas Que piensan No necesitar De Dios Cuando Dios Venga Cuando Jesucristo Venga Todas estas personas Van a terminar Alejadas De Dios Por eso Es bien Por eso es bien Interesante Lo que El apóstol Pablo Nos dice En romanos Y que nos hace Recordar Como creyentes No perdamos No perdamos No perdamos No perdamos la cordura No pensemos Más de nosotros Porque todo Porque todo lo bueno Todo lo bueno Que tú y yo Tenemos Proviene De Dios Otra también De la De la forma De entender Este versículo Es que tú y yo Ahora que estamos En el amor de Dios Ahora que estamos En la gracia de Dios Que estamos En la misericordia De Dios Todos somos Amados Por Dios Todos Por igual Cristo Murió Por toda la humanidad Y ahora que somos Creyentes No podemos Hacer acepción De personas Y decir Dios ama más Al pueblo de Israel O Dios ama más A la iglesia A Calvary Oaxaca O Dios ama más A esta A este cierto pastor Todos somos Amados Por Dios Eso nos Ayuda a mantener Una armonía Entre nosotros Pero también A mantener La cordura Porque A lo mejor Nosotros Hacemos menos Al hermano Porque yo tengo Un mejor Ministerio Porque yo tengo Una mejor función Dentro de la iglesia O porque yo soy El pastor Pero en este versículo Nos dice el apóstol Pablo Que no tengamos Más alto concepto De sí Que el que debe De tener Sino que piense De sí Con cordura Mira lo que nos dice El libro de Gálatas Capítulo 3 Versículo 28 Versículo 26 En adelante Pues todos Queridos Queridos y valorados Por Dios Todos tenemos La oportunidad De poder servir A Dios De poder Llevar A Cristo En alto De poder reflejar A Cristo En nuestras vidas Por eso El apóstol Pablo También nos menciona Ahí piensa con cordura Acuérdate de Satanás Ahora que somos Creyentes Debemos de tener Un concepto Acerca de nosotros Con cordura Todos somos queridos Todos somos importantes Dios nos ama A todos los que somos Sus hijos Que también Debemos de aprender A respetar Las jerarquías Que hay en la iglesia El pastor Debe de aprender A respetar Y amar A sus Miembros de la iglesia A las ovejas Al rebaño Porque también Se nos dice Pedro Que Aquellos que son Pastores Pues tienen que cuidar De las ovejas Porque las ovejas No son De nosotros Sino las ovejas Son de Cristo Y nosotros Solamente somos Responsables De poder Guiarlas Cuidarlas Porque como pastor Cuando Dios me llame Ante su presencia Voy a dar cuentas De mi vida Voy a dar cuentas De mi familia Pero también voy a dar Cuenta de como Cuide A la iglesia Y ustedes Como iglesia Como miembros De la iglesia Tienen que aprender A amar A respetar A querer A los líderes De la iglesia Porque todos Somos Esenciales Para el crecimiento De la iglesia En la tierra ¿Sale? Entonces Perdónenme Si en alguna ocasión Los he visto A lo mejor Enojado A lo mejor Les he hablado Fuerte Así es mi cara De fea No soy bonito Perdónenme A veces A lo mejor Pienes Ah el pastor Está enojado Conmigo No es que así es Mi mirada Mi cara Pero todos Tenemos que aprender A querernos Y a valorarnos Eso es parte De nuestra vida Como creyentes Por eso es que Parte de las actividades Que vamos a empezar A iniciar Al terminar los días El último domingo Del mes Pues es tener Un momento de convivencia De poder convivir Poder platicar Poder vernos Tal y como somos ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo apoyar? Y eso es parte De la armonía Porque no solamente La actividad Se va a enfocar En comer Sino que Tengamos un tiempo Para poder relacionarnos Para poder Llevarnos en armonía Para poder conocernos Ese es el enfoque De la actividad Que vamos a estar realizando A partir de este mes En adelante Y la tercera cosa Que podemos ver Acerca de esto Que Pablo nos dice Que tenemos que Pensar de nosotros Que tenemos que tener Cordura En nuestras vidas Es también que Como creyentes Tenemos que conocer Nuestros límites Mira Algo bien interesante Que encontramos En Judas En el único capítulo Que trae Judas Versículo 8 al 10 Esto es bien interesante Aquí en el contexto De estos versículos Nos habla de las falsas Doctrinas Y de los falsos maestros Que se estaban levantando En el tiempo De la iglesia Y que hoy Están presentes También Pero hay dos versículos Que me llaman Mucho la atención Y nos dice No obstante De la misma manera También estos soñadores O estos falsos maestros Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman De las potestades Superiores Pero cuando el arcángel Miguel contendía Con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicio De maldición Contra él Sino que dijo El Señor Te reprenda Versículo 10 Pero estos blasfeman De cuantas cosas No conocen En las que por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Esto es bien interesante Porque ya como creyentes Debemos de conocer Nuestros límites Hay ciertas cosas Que Dios nos ha dado La autoridad De poder hacer Y están conforme A la Biblia Pero también hay Muchas otras cosas Que la iglesia hace Y que no son bíblicas Y que tú y yo Como creyentes Debemos de pensar Con cordura Todo lo que Dios Nos ha mandado Hacer Para no caer En el error Para no caer En la irracionalidad De este ejemplo De personas Que nos habla Que son falsos maestros Que no entienden Ni comprenden Acerca De aquellos seres Superiores Porque mientras Nosotros estemos En este cuerpo Natural O en este cuerpo Humano Tenemos debilidades Y a lo mejor Tú has visto A muchos creyentes Que Se ponen A luchar Contra Los demonios Contra Contra Satanás Y todas Aquellas cuestiones Y aquí mira Nos dice El arcángel Miguel Cuando estaba Contendiendo Con Satanás No le dijo En mi fuerza Yo te voy a ganar No se puso A pelear Con Satanás Sino que Él dijo El Señor Te reprenda ¿Sale? Y esto Quiero Ser muy cuidadoso Muy respetuoso Con lo que voy a decir Dios nos Jesús nos ha dado Autoridad Para poder sanar Por los enfermos Y ellos van a sanar Para poder Echar demonios De las personas Que están endemoniadas Y esas personas Van a sanar Pero debemos De conocer Nuestros límites Debemos de recordar Que todo es Por la fuerza Que se nos ha dado En Cristo ¿Sale? Eso es algo Bien importante Que debemos De entender Pero te imaginas Yo he escuchado A muchos Muchos creyentes Que se atreven A pelear Con Satanás Y dicen Ah Satanás Eso es muy peligroso ¿Sale? Porque debemos De reconocer Cristo está En nuestras vidas Y Cristo ha ganado La batalla Por nosotros Pero nosotros Estamos en un cuerpo Humano todavía Eso nos lleva A que cuando Tú y yo Hablamos De pensar Con cordura De actuar Con racionalidad Es a depender De Cristo ¿Sale? A vivir Bajo sus Normas Bajo sus Enseñanzas Vamos a ver Que más nos dice Este versículo Luego nos dice Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada Uno Y aunque pudiéramos Entender Que Dios Nos ha dado Porciones De fe A lo que hace Referencia Es que Cuando El Espíritu Santo Viene a nuestras Vidas Todos tenemos Fe El Espíritu Viene a nuestras Vidas Y no nos llena Por medidas Sino nos llena Completamente Nuestras vidas Pero muchos De nosotros No sabemos Poder O no hemos Aprendido A poner Esa fe Completa En Jesús Hay personas Que tienen Fortalecida Su fe En Cristo Para Cualquier Circunstancia Cualquier adversidad Hay otros hermanos Que su fe No está Fortalecida Pero todos Tenemos Fe Esa fe Que se nos ha dado En Cristo Jesús Pero antes De tocar A la parte De la fe Voy a mencionarte Otros dos versículos Donde podemos ver La enseñanza De Jesús En esta Primer parte De este versículo Se nos llama A que pensemos Con cordura A que pensemos Con inteligencia En nuestras vidas A que no nos Creamos superiores Superior a Dios Ni superior A nuestros hermanos Ni superior A los ángeles Sino que pensemos Con cordura Y que tú y yo Aprendamos De Jesús Por eso Jesucristo En Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Nos dejó Una enseñanza Que debemos De estar Viviéndola Que debemos De estar Recordándola Todos los días De nuestras vidas Mira lo que nos Dice Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Al 30 Venid a mí Todos los que Estéis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Llevad Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Jesucristo Le dijo A sus discípulos Tú y yo Somos discípulos De Jesús Que aprendiéramos De Él Que es Manso Y humilde De corazón Parte De nuestra vida Parte De esta carrera Que tenemos Como creyentes Es aprender Que no estamos Aquí para Enaltecernos Como lo hizo Satanás Si no es Parte De continuar Nuestra mirada Hacia Jesús Recordando Que todo Lo que tú Y yo Tenemos Es por Cristo Es por Dios Es por El Espíritu Santo De nuestras Vidas Y recordar Esa lección Que Jesucristo Nos dice Que aprendiéramos De Él Que es Manso Y humilde De corazón Y cuando Jesucristo Nos dijo Que aprendiéramos De Él No estaba Hablando Solamente En esta Cierta Área De mi Vida Sino Estaba Hablando De todas Las áreas De nuestra Vida Tenemos Que aprender A ser Mansos Y humildes En la Familia En el rol Que nos ha Tocado jugar En la Familia Tanto Como la Mujer Como el Hombre En la Iglesia En el Trabajo Con los Amigos Tenemos Que aprender A ser Mansos Y humildes A través De esas Acciones A través De esas Cualidades Poder Llevar La enseñanza De Jesús Para que las Personas Capten Vean Y quieran Ser Como Jesús Hay un Dicho No es Bíblico Pero mencionado Por muchos Pastores Que Jesucristo Nos llamó A ser Mansos No Mensos ¿Vale? Porque eso También es Bien cierto Hay que Saber Cual es La humildad Hay que Saber A que Estaba Hablando Jesús Amar A los Demás Amar Al Prójimo Pero también Saber Decir No Cuando Las Circunstancias No glorifican A Dios En nuestras Vigas ¿Vale? Esto es algo Bien importante Y después En Filipenses Capítulo Dos Ya que Vimos La enseñanza Que Jesús Nos dejó Podemos Ver el Ejemplo Que Jesús Nos dejó Mira lo que Nos dice Filipenses Yo sé Que es un Capítulo Muy conocido Por muchos De nosotros Nos dice La humillación Y exaltación De Cristo Versículo Uno En adelante Por tanto Si hay alguna Consolación De Cristo Si algún Consuelo De amor Si alguna Comunión Del Espíritu Si algún Afecto Entrañable Si alguna Misericordia Completad Mi gozo Sintiendo Lo mismo Teniendo El mismo Amor Unánime Sintiendo Una misma Cosa Valorándonos Queriéndonos Todos Por igual No sintiéndonos Unos Superiores Y otros Inferiores Sino Todos somos Amados Por Dios Nada Hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A el mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino Cada cual Por lo De los otros Es decir En vez De que tú Te sientas Superior A los demás Humillate Humillate Amando Y valorando A los demás Creyentes Fíjate Fíjate Me gusta Este versículo 4 No veas Por lo Tuyo Ve por lo De los demás No veas Por tu necesidad Ve por la necesidad De tus hermanos Aquí le está Hablando A los Creyentes Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser Igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino Que se despojó A sí mismo Tomando Forma De siervo Hecho Semejante A los Hombres Dios Siendo Dios Mismo Ahora habla Jesús Siendo Dios Mismo Estuvo Dispuesto A despojarse No de su Divinidad Porque Jesucristo Fue 100% Hombre Y 100% Divino Pero si de sus De su De su Privilegio De su Poder De su Gloria De su Honra De ser Exaltado Se despojó De esas Cualidades Y se hizo Semejante A nosotros Es decir Se humilló A sí mismo Tomando Forma De siervo Por amor Hacia Nosotros Y estando En la Condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la Muerte Y muerte De cruz Luego se nos Habla en la Palabra De Dios Que todas Las cosas Fueron Hechas Por medio De Cristo Cristo Estaba Presente En la Creación De la Humanidad Te Imaginas Cristo Que formó Parte De la De la Obra Redentora De la Creación De la Formación Del Universo El vino Se hizo Hombre Murió Por su Creación Eso era Una Humillación Como aquel Que creó Todas las Cosas Va a morir Por lo Creado Pero Jesucristo Estuvo Dispuesto A dar Su vida Se Humilló Por amor Hacia Nosotros Ahora Esta Enseñanza Y este Ejemplo Tú y yo Tenemos que Vivirlo Replicarlo Estar Dispuestos A Humillarnos Por amor A nuestros Hermanos Y a lo Mejor No todos Estamos Dispuestos A hacer Eso Que mi Hermano Sufra Yo no voy A sufrir Tenemos que Aprender A humillarnos A tener Ese sentimiento Que Jesucristo Tuvo Y cuando Tú y yo Tenemos Ese pensamiento Ese sentimiento Y estamos Viviendo Lo que Cristo nos Manda A aprender A humillarnos A aprender Amar A nuestro Prójimo Estamos Pensando De nosotros Con Razón Con Racionalidad Como se Nos manda A pensar Conforme A lo Que Encontramos En Romanos Que No Tenga Más Alto Concepto Del Que Debe De Tener Sino Que Piense De Si con Tordura Esto Esto es Algo Bien Importante Luego El apóstol Pablo Nos pone Un ejemplo Hablando De los Creyentes Inmaduros Y Él nos Dice Bueno Si Algo Ha sido Ofrecido En el Altar Y me Lo Dan De Comer Dice El apóstol Pablo Yo Lo Comería Porque Quien Es Quien Es El Altar Todo Fue Creado Por Dios Y Luego Dice El apóstol Pablo Pero Esa 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 Mi Pensamiento Pero Si Un Hermano Me Ve Comer De Las Cosas Del Altar Que Para Mi No Tienen Valor Y No Tienen Sentido Porque Todo Ha sido Criado Por Dios Y Por Medio De Esa Acción Yo hago Caer A Mi Hermano Entonces No Lo Muchos Hermanos Están Apenas Madurando Apenas Creciendo Y Que Por Amor A Ellos Yo Tengo Que Ver Su Necesidad Y Te Pongo Un Ejemplo Muchos De Nosotros Pensamos Que El Tomar Alcohol Es Pecado Pero Si Lo Llevamos A La Biblia Se Nos Habla Que El Pecado Es El Pecado De La Borrachera Es Decir Cuando Yo Me Excedo De Cierta Cantidad De Alcohol En Mi Vida O En Mi Organismo Y Pierdo La Cordura Y Te Pongo Este Mismo Ejemplo De Pablo A Veces Yo Cuando Estoy Comiendo Pues Me Gusta Echar Un Buen Vino Para Que De Sabor A La Carne Pero A Lo Mejor Hay Hermanos Que Están Saliendo De La Adicción Del Alcohol Hay Hermanos Que Están Luchando Con El Alcohol Y Yo Por Amor A Ellos No Voy A Tomar Alcohol Esto Es A Lo Que El Apóstol Pablo Se Estaba Refiniendo Por Amor A Ellos Aunque Yo Sé Que Un Poco De Alcohol No Me Hace Nada Porque No Es Pecado Pero Por Amor A Aquellos Que Están Luchando Con El Alcohol Turismo Yo No Lo Voy A Hacer Y Así Hay En Diferentes Áreas Hay Hermanos Que Están Luchando Con Ciertas Áreas Y Que A Lo Mejor Para Mí No Es Una Lucha Porque Yo Estoy Fuerte O Maduro En Ese Aspecto Pero Por Amor A Aquellos Que Están Luchando Yo Voy Abstenerme De Hacer Ciertas Cosas Eso Es Pensar Con Cordura Eso Es Amar A Nuestros Hermanos Y Este Ejemplo Que Tenemos En Jesucristo Que Fue Parte De Su Enseñanza Y Que Él Vemos Como En Filipenses Podemos Ver Como Esa Esa Vida Él Cumplió Una Vida En Amor Hacia Hacia La Humanidad Humillándose Tú Y Yo Debemos De Llevar Esa Misma Vida Pensando En El Bien No Mío No Tuyo Sino El Bien De Nuestros Hermanos Cuando Hacemos Eso Tú Y Yo Estamos Pensando Con Cordura Y Luego Si Llegamos A la Parte Donde Termina Este Versículo Diciéndonos Que Conforme A La Medida De Fe Que Dios Repartió A Cada Uno Gracias A Cristo Gracias Al Espíritu Santo Todos Tenemos De Esa Fe Todos Tenemos Que A A Vivir Por Fe A Lo Mejor Hubieron Y pongo El Ejemplo Acerca De La Pandemia Con Respecto A Las Vacunas Los Creyentes En Vez De Mostrar Cordura Y Armonía Llegó Un Momento En El Que Se Confrontaban ¿Por qué Te Vas A Vacunar Que No Tienes Fe Y El Otro Decía Si Tengo Fe Pero Dios Ha Puesto A Los Médicos Y Es Un Tema Un Poco Delicado Pero En Muchas Áreas De Nuestras Vidas Tenemos Que Mostrar Fe Tomar Pasos De Fe Yo Respeto Mucho A Los Hermanos Que No Se Vacunaron Respeto Mucho A Los Hermanos Que Si Se Vacunaron Y Yo Le Dice A Los Hermanos Lo Que Dios Ponga En Tu Corazón Hermano La Realidad Es Que Tristemente Muchos Hermanos Que Se Vacunaron Perdieron La Vida Muchos Hermanos Que No Se Vacunaron También Perdieron La Vida Pero Cuando Hablamos De Fe Se Nos Menciona En Este Versículo A Que Tú Y Yo Debemos De Poner Nuestra Fe En Cristo Mira Lo Que Que Es Lo Que Está Haciendo Referencia No A Mis Acciones No A Lo Que Yo Creo Sino A Lo Que Representa La Fe Sino A Lo Que Es La Fe En Nuestras Vidas Sino Lo Que Es El Origen De Nuestra Fe Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprovi Y Se Sentó A La Diestra Del Trono Cuando Pablo Nos Está Hablando Que Conforme A La Medida De Fe Que Se Nos Ha Sido Dada Estaba Hablando De Que Recordemos El Origen De Nuestra Fe Y El Origen De Nuestra Fe Es Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Todas Las Acciones Todos Los Pasos Que Emprendas A Lo Largo De Esta Vida Que Es Una Vida De Retos Y Es Una Vida De De Cosas Buenas Y De Cosas Malas El Apóstol Pablo Está Haciendo Referencia Acuérdate Que La Fe Que No Es Una Fe Que Tú Tengas Que Sea Tuya Sino Es Una Fe Que Significa Poner Tu Confianza Tu Mirada Tus Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Sale Esto Es Algo Bien Importante Lo Que Nos Une Como Creyentes Lo Que Nos Une En El Conocimiento De Dios En La Armonía En La Relación En La Reconciliación Con Dios Es Cristo Y Esa Es Nuestra Fe Y Esa Es La Que Tú Y Yo Debemos De Estar Proyectando Y Esa Es La Que Tú Y Yo Debemos De Estar Viviendo Mi Fe Mi Confianza No Está En Que Si Me Puse La Vacuna Mi Fe Mi Confianza No Está En Que No Me La Haya Puesto Mi Fe Mi Confianza Está En Cristo Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está recordando La medida De Fe Que Dios Nos ha repartido Por medio De nuestra Fe De nuestra Confianza En Jesús Del Espíritu Santo Porque como Creyentes Debemos de Recordar Que Cristo Es el centro De nuestras Vidas Nosotros Somos Una Iglesia Cristo Céntrica Cristo Es el centro De nuestras Vidas Cristo Es el centro De nuestra Fe Y solamente Dios sabe Porque muchos hermanos Que se pusieron la vacuna Murieron Porque muchos hermanos Que no se pusieron la vacuna Murieron Pero nuestra fe Es Cristo Y si hemos Creído en nuestro corazón Y confesado a Jesucristo Como nuestro Señor Tenemos esa fe Y esa fe Es una fe Verdadera Una fe Que mueve Montañas Que cuando ponemos Cuando aplicamos Esa fe Cosan Pasan cosas Grandiosas Extraordinarias Pero que no dependen De nosotros Sino dependen De la voluntad De Dios En nuestras Vidas Esa es una forma También de pensar Con cordura Acerca De nuestras Vidas Vamos al versículo Cuatro y cinco Porque De la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos Miembros Pero no todos Los miembros Tienen la misma Función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos Miembros Los unos De los Otros Yo muchas veces Me he puesto A pensar esto Y me gustaría Que Meditaras En tu mente Y yo no quiero Que pase eso En mi vida Desde luego Que no quiero Que pase en tu vida Pero si alguien Te preguntara Que parte de tu cuerpo Estás dispuesto A perder Que parte de tu cuerpo Dirías Tus ojos Tus manos Tus pies Tu boca Tu nariz Tu oreja Tu cabeza Tu brazo Unos más inteligentes Van a decir El peso extra Que tenemos Pero A mi no me gustaría Perder Ninguna parte De mi cuerpo Todas son importantes Y todas son valiosas Para mi No me imagino A Misal Hernández Caminar Con un solo pie No me imagino A Misal Hernández Sin un brazo No me imagino A Misal Hernández Sin un ojo Sentiría que Ya no sería Yo el mismo Y yo espero Y yo espero Que tu estés Conmigo En ese mismo Sentir Todas las partes De nuestro cuerpo Son importantes Todas Juanito que es Estudia un poco Más acerca Del área De la anatomía Yo creo que Todas son valiosas Para nosotros Y así como Todo nuestro cuerpo Es valioso El apóstol Pablo Por eso es que Nos pone esta analogía Nosotros como iglesia Somos un Cuerpo La mano No hace lo que No hace la función De los ojos Ni el ojo Hace la función De las manos Pero tanto el ver Como el poder Utilizar las manos Son importantísimas En la vida Cotidiana En la vida Laboral En la familia Por eso el apóstol Pablo Nos dice Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos Los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos miembros Los unos de Los otros La iglesia El cuerpo de Cristo Es importante Tú y yo Somos Importantes Por eso el apóstol Pablo Pone el ejemplo Del cuerpo Y de los miembros Y que los miembros Funcionan A lo mejor Tienen diferentes Funciones Pero sirven Para un bien En común Nosotros como iglesia Somos un Un cuerpo En Cristo ¿Sabes quién es La cabeza? Cristo Esto es la cabeza Y de ahí Parte A lo mejor El cuello Las manos Los pies Y tú y yo Somos Importantes Para el crecimiento De nuestra Iglesia Hablando De la iglesia Local De Calvary Oaxaca Pero también Hablando Del cuerpo De Cristo De la iglesia En general Tú y yo Somos importantes Jugamos un papel Importante Para el crecimiento De la iglesia Para la expansión Del reino De Dios Y todos Tenemos una Función Dentro del Cuerpo de Cristo Todos tenemos Una función En nuestra Iglesia Mira lo que nos Dice Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 4 Al 6 Pablo Hablando De este Mismo Tema Los Corintios Primera de Corintios 12 Capítulo 4 Al 6 Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el Mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el Mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace Todas las Cosas En todos Es el Mismo Aquí Nos está Hablando De tres Formas De poder Servir En la Iglesia A través De los Ministerios A través De las Dones De los Dones A través De las Funciones Operacionales Que se Mencionan En este Versículo Y a través De estas Tres Formas De servir A la Iglesia Estamos Sirviendo Estamos Haciendo Crecer El Cuerpo De Cristo A lo Que yo Quiero Que tú Y yo Entendamos Es que Nosotros Somos Amados Por Dios Somos Valiosos Para Dios Dios Nos ha Dado A cada Uno De nosotros Dones Ministerios Funciones Para el Crecimiento De la Iglesia Por ende Todos Somos Importantes En la Iglesia Ante Tú Y la Multitud De los Que habían Creído Era De un Corazón Y una Alma Y ninguno Decía Hacer Suyo Propio Nada De lo Que Poseía Sino Que Tenían Todas Las Cosas En Común Y con Gran Poder Los Apóstoles Daban Testimonio De la Resurrección Del Señor Jesús Y abundante Gracia Era sobre Todos Ellos Así Que No había Entre ellos Ningún Necesitado Porque Todos Los Que Poseían Heredadas Todos Los Que Poseían Heredades O Casas Las Vendían Y traían El precio De lo Vendido Y lo Ponían A los Pies De los Apóstoles Y repartían Cada Uno Según Su Necesidad Y Podemos Seguir Leyendo Acerca De Cómo Obraban Los Creyentes En el Inicio Pero Te voy A hacer Énfasis Al Versículo 32 Y la Multitud De los Que Habían Creído Eran De Un Corazón Y Un Alma Y Ninguno Decía Ser Suyo Propio Nada De Lo Que Poseía Sino Que Tenían Todas Las Cosas En Común Como Iglesia Y Hablo De La Iglesia Local Tenemos Que Aprender A Tener Las Cosas En Común Debemos De Aprender A Tener Armonía Debemos De Aprender A Sumar A A Aportar En La Iglesia Con Que Puedo Yo Sumar Con Que Puedo Yo Aportar A lo Mejor Te Has Preguntado Bueno Pues Aquí En Romanos En El Versículo 4 Y 5 El Apóstol Pablo Nos Está Diciendo Que Somos Un Cuerpo En Cristo Y Que Tenemos Miembros Y Que Cada Miembro Tiene Una Función Y Nosotros Como Líderes Nuestra Parte Para Tu Crecimiento Es Poder Darte Las Herramientas Para Que Tú Puedas Encontrar A Lo Que Dios Te Ha Amado Pero Tú Como Persona Como Creyente Como Hijo De Dios Debes De Tener Ese Anhelo Debes De Tener Esa Esa Importancia Ese Querer Hacerlo De Poder Conocer Cuál Es El Llamado Que Dios Tiene Para Ti Y Mi Pregunta Para Ti Y Me Gustaría Que Lo Meditaras Y A lo Mejor Es Un Pensamiento Una Meditación Que Te Puede Llevar Días Semanas Dentro De Nuestra Iglesia Dentro De Calvary Oaxaca Cuál Es Tu Llamado En La Iglesia A Que Te Ha Llamado Dios A Lo Mejor Tienes Un Ministerio A Lo Mejor Tienes Un Don A Lo Mejor Tienes Una Función Operacional En La Iglesia Cuántos De Nosotros Podemos Conocer Cuál Es Mi Función Dentro De Mi Iglesia Mi Función Dentro De La Iglesia Personalmente Mía Pues Es Ser Pastor De La Iglesia A Eso Me Ha Llamado Dios Pero Cuál Es Tu Función Dentro De La Iglesia Te Lo Digo Con Mucho Amor Y Esto Es Para Que Te Motives Pero Dios No Quiere O Dios No Solamente Ha Dispuesto Que Vengas Cada Domingo Y Que Te Sientes A Las Bancas Y Escuches La Predicación Dios Quiere Usar Tu Vida Dios Ya Te Ha Dado Un Don O Tal Vez Un Ministerio Tal Vez Una Función Operacional Pero Ahora Tú Tienes Que Esforzarte Por Encontrar Ese Llamado Que Dios Te Ha Dado A Que Dios Te Ha Llamado No Te Sientas Inservible No Te Sientas Que Solamente Has Venido Para Poder Sentarte En La Banca Cada Miércoles O Cada Domingo Y Hasta Ahí No Dios Quiere Usarte Dios Quiere Mostrar Su Gloria Y Su Poder En Tu Vida Dios Te Ha Dado Un Ministerio Dios Te Ha Dado Una Función Tienes Que Ir Tras Ella Por Eso Y Ya Estamos Terminando El Versículo 6 Y Versículo 8 Nos Dice De Manera Que Teniendo Diferentes Dones Según La Gracia Que Nos Ha Nos Es Dada Si El De Profecía Usese Conforme En La Medida De Fe Está Hablando De Poner De Estar Centrados En Jesús En Si Vamos A Decir Palabras Proféticas Que No Sean Falsas Profecías Sino Que Sean Profecías Que Evidencie En La Gracia La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo La Voluntad De Dios En Nuestras Vidas O Si De Servicio En Servir O El Que Enseña En La Enseñanza O El Que Exhorta En La Exhortación El Que Reparte Con Liberalidad El Que Preside Con Solicitud El Que Hace Misericordia Con Alegría Mira Mira Aquí El Apóstol Pablo De Una Manera Amplia Nos Menciona Algunas De Las Funciones Algunos De Los Ministerios Algunos De Los Dones Que Hay En La Iglesia ¿Quién Tiene El Don De Profecía Yo Personalmente Puedo Decir No Tengo Ese Don De Profecía ¿Quién Tiene El Don O El Ministerio De Servicio A Muchos De Nosotros No Nos Gusta Servir Y Ya Me Di Cuenta Muchos De Nosotros Nos Cuesta Poder Servir Pero Yo Le Doy Gracias Por La Vida De Los Hermanos Que Dios Les Ha Puesto Este Don Este Ministerio De Servicio De Estar Atento Con Todo Lo Que Pasa De Si Falta Algo Ir Por Él De Poder Llenar Los Garrafones De Agua De Poder Poner Las Sillas De Poder Abrir Las Ventanas De Poder Abrir Las Puertas De Poder Hacer El Aseo De La Iglesia Es Ese Un Servicio Que Va A Ser Recompensado No Por Mí Sino Por Dios El Que Enseña Cuantos De Nosotros Tenemos Ese Ese Don A La Enseñanza A Lo Mejor Cuando Yo Estoy Ausente Cuando El Pastor Antonio Está Ausente Necesitamos Alguien Que Enseñe Juanito Es Nuestro Comodín Pero Muchas Veces El Estudio Que Él Está Realizando Pues Le Impide Poder Estar Los Días Miércoles O Ciertos Días Pero Dios Quiere Usarnos Hermanos Para Poder Enseñar Claro Conforme A La Biblia Conforme A Lo Establecido En El Nuevo Testamento Por Eso Dice Úsese Conforme A La Fe Es Decir Siguiendo Las Normas Que Se Han Establecido En La Biblia Nosotros Como Capilla Calvario Nos Fundamentamos En Que No Hay Pastoras En La Iglesia Y A Lo Mejor A Muchas Mujeres Les Va Incomodar Pero Es Que Eso Es Bíblico Encontramos Que Las Mujeres Pueden Enseñar A Otras Mujeres Pueden Enseñar A Los Niños Pueden Ser Pueden Ser Ejemplo En La Iglesia Pero No Es Bíblico Que Enseñen A La Congregación No Lo En La Biblia Por Eso En Este Versículo Se Nos Dice Que Se Use Conforme A La Medida De Fe Y A Lo Mejor Pensamos Que Es En Cuánta Fe Tenemos No Nos Está Haciendo Referencia A Que Si Jesucristo Es Nuestra Fe Todo Lo Que Hagamos Lo Hagamos Conforme A Lo Que Ya Está Establecido Conforme A Lo Que Jesús Nos Dejó En Estas Por Eso Necesitamos Hombres Valientes Esforzados Porque Es Su Responsabilidad Porque A Lo Largo De Las Escrituras Y A Lo Largo Del Nuevo Testamento Encontramos Que Dios Ha Ha Dado Una Función Específica Al Varón Y Eso No Significa Que Dios Ame Más Al Varón Sino Simplemente Dios Ha Delegado Responsabilidades Y Una De Las Responsabilidades Del Hombre Es Que Así Como Debe De Dirigir A La Familia También Él Ha Sido Encargado Para Poder Dirigir A La Iglesia Y Yo Invito A Los Hermanos Porque Yo Le Doy Gracias A Dios Por Las Hermanas Porque Las Hermanas Son Más Esforzadas En Las Cosas de Dios La Hermana José La Hermana Kenia Hermana Lily Hermana Todas Las Hermanas Y Los Hombres Nos Estamos Quedando Atrás Las Hermanas Tienen Su Grupo De Whatsapp Y Tienen Sus Devocionales Y Están Trabajando Los Varones Casi No A Los Varones Ni Nos Gusta Venir A La Iglesia Y Es Algo Que Debemos De Estar Trabajando Varones Y Este Es Un Regaño Para Los Varones Y Es Una Felicitación Por Las Hermanas Que Están Haciendo Un Trabajo Dios Quiere Usarnos Y Tú Y Yo Debemos De Estar Siendo Usados Por Dios Pero Conforme A Su Voluntad Conforme A Su Propósito Por eso El apóstol Pablo Nos Dice Que Debemos De Pensar Acerca De Nosotros Con Que Con Cordura Sujetándonos A La Palabra De Dios Que A Lo Mejor No Nos Gusta Pero Tenemos Que Aprender A Hacerlo O El Que Enseña La Enseñanza A Los Hombres A Enseñar A Los Hombres A La Congregación Las Hermanas A Enseñar A Los Niños A Los Adolescentes A Las Mismas Hermanas Pero Ambos Podemos Enseñar Dios Está Dispuesto A Alumbrarnos A Enseñarnos A Capacitarnos Tanto A Mujeres Como A Los Hombres El Que Exhorta A La Exhortación Y Aquí No Está Hablando De Regaño Sino Está Hablando De Dar Ánimo Cuantos De Nosotros Vemos Al Hermano Pasando Por Necesidad Pasando Por Algún Problema A Lo Mejor Pasando Por Por Un Punto Bajo De Su Vida Y En vez De Decirle Ánimo Hermano Dios Te Ama Lo Hundimos El Que Reparte Con Liberalidad El Que Preside Con Solicitud El Que Hace Misericordia Con Alegría Dios Quiere Hermanos Que Tú Y Yo Trabajemos Dios Nos Ha Dado De Dones De Ministerios De Funciones Pero Tenemos Que Poner De Nuestra Parte Poder Descubrir Ese Llamado Al Que Dios Nos Ha Dado En La Iglesia Y Poder Ponerlo En Acción Yo Le doy Muchas Gracias A Los Hermanos Que Han Estado Sirviendo A Lo Largo De Este Año En Las Diferentes Actividades Y Les Animo A Que Sigan Así Y A Los Hermanos Que A Lo No Han Podido Participar En Las Actividades Te Animo Dios Tiene Algo Para Ti Dios Quiere Usarte Dios Quiere Usar Tu Vida Porque Este Versículo Nos Recuerda Que Tú Y Yo Somos Una Iglesia Pero Esa Iglesia Es Un Cuerpo Y Tiene Muchos Miembros Y En Corintios Vamos A Ver Que Estos Dones Que Estos Ministerios Que Estas Funciones Que Hay Dentro De La Iglesia Es Para El Crecimiento Propio De Nuestra Iglesia Yo Estoy Bien Contento Porque Hermana Lili Siempre Es Muy Atenta A La Hora De Y Eso Es Parte Del Servicio Dios Le Agua Que Estén Las Galletas El Hermano Teo La Hermana José Siempre Están Atentos A Las Necesidades De Los Hermanos Y El Hermano Teo Tiene Un Testimonio Tremendo Un Día De Estos Voy A Vamos A Invitarlo A Que Nos Cuente Su Testimonio Y Vemos Como Dios Está Obrando En La Vida De Ellos Y como Dios está Obrando En Nuestras Vidas Y Ese Trabajo Que Dios Está Haciendo En Nuestras Vidas Tú Y Yo Tenemos Que Ponerla En Práctica Muchas Gracias A Todos Los Hermanos Que Nos Están Ayudando A Través De Los De Los Ministerios De Los Dones De Todas Las Actividades Que Tenemos Como Iglesia Aunque No Lo Creas Hermano Pero Tu Ofrenda Y Tu Diezno Hace Posible Hacer Muchas Cosas Muchas Y eso Es parte También De Un Ministerio Es Es También Parte De Una Función En La Que Se Habla En Corintios Con Respecto A Aquellos Hermanos Que Ofrendan Y Diezma Porque También Es Parte Del Crecimiento De La Iglesia Todos Somos Apreciados Todos Somos Queridos Por Dios Y A Lo Mejor Esta Enseñanza Ha Sido Un Poco Dura Pero Yo Quiero Animarte Y Quiero Iglesia Así Como Nos Gusta Servir En El Trabajo Así Como Nos Gusta Servir En La Familia También Debemos De Aprender A Servir En La Iglesia Muchas Gracias A Los Hermanos Que Nos Acompañan A Las Misiones Hermano Rafa La Hermana Rosa Márquez Muchas Gracias Al Hermano Héctor Que Junto Con Su Esposa Lore Han Tomado El Ministerio De Adolescentes Muchas Gracias Gracias Por Tirsa Que Nos Está Ayudando Con Los Niños Muchas Gracias A Juanito A Dana Richie A Vale Que Nos Ayudan En La Alabanza Todos Podemos Servir En La Iglesia Pero También El Servir Gracias A Irving A Esther Que Nos Ayudan Con La Transmisión Que Tienen Ese Anhelo De Poder Servir Pero Así Como Dios Nos Ha Dado El Ministerio Los Dones El Poder Servir En La Iglesia Eso También Conlleva A Tener Responsabilidades Y A Lo Mejor Muchos De Nosotros No Hemos Podido O No Hemos Querido Servir En La Iglesia Por Eso Por La Responsabilidad Que Conlleva Porque A Lo Mejor Nos Sentimos Incapaces Pero Cuando Tú Tomes Ese Paso De Fe De Poder Servir En La Iglesia Dios Va A Obrar En Tu Vida Dios Te Va A Dar Las Herramientas Para Poder Servir En La Iglesia Dios Te Va A Dar Las Ganas El Deseo De Poder Hacer Un Buen Trabajo Y Termino Con Con Esta Última Frase Te Necesitamos En La Iglesia Necesitamos Que Desempeñes Esa Función Ese Rol Ese Ministerio Que Dios Te Ha Dado En Nuestra Iglesia Para Que Nuestra Iglesia Siga Creciendo Pero Acuérdate Todo Conforme A Lo Que Se Ha Establecido En La Palabra De Dios Te Voy A Invitar A Que Nos Pongamos De Pie Y Vamos A Orar Para Terminar Esta Enseñanza Y Después Vamos A Entonar Una Alabanza Gracias Señor Por Tu Amor Gracias Padre Por Tu Misericordia Gracias Señor Por Tus Bendiciones Gracias Padre Por Esta Enseñanza A la Cual Tú Nos Has Hablado Que Somos Un Cuerpo Señor Un Cuerpo En Cristo Ayúdanos Padre A Pensar Con Cordura En Nuestras Vidas Ayúdanos Padre A Sujetarnos A Tu Palabra A Sujetarnos A Lo Que Tú Has Establecido Y A Servir Señor Dentro De Este Cuerpo Que Somos En Ti Señor Que Cada Miembro De Nuestra Iglesia Cada Miembro Del Cuerpo De Cristo Es Importante Recordando Esto Que La Cabeza Es Nuestro Señor Jesucristo Padre Yo Te Doy Gracias Por Los Hermanos Que Están Sirviendo En Nuestra Iglesia Yo Te Pido Que Tú Le Sigas Dando Ánimo Fuerza Capacitación Para Poder Realizar De Una Manera Agradable Ante Ti Todo Ministerio Todo Don Toda Función Que Ellos Están Realizando En La Iglesia Señor Pero También Te Pido Por Nuestros Hermanos Que Todavía No Están Sirviendo En La Iglesia Te Damos Gracias Porque Hemos Visto Que En Tu Misericordia Y En Tu Gracia Tú Has Dispuesto Que Todos Te Podamos Servir Señor Yo Te Pido Señor Que Como Líderes Tú Nos Des Esa Esa Entendimiento Esa Capacidad Para Poder Suplir De Las Herramientas Del Conocimiento De Preparar A Los Creyentes Para Que Puedan Servirte Señor Y Y Yo Te Pido Señor Que Tú Pongas Ese Anhelo Ese Deseo A Los Hermanos De Que Te Puedan Servir En La Iglesia En Las Diferentes áreas Que Tenemos En La En 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 Y Sábados En Los Servicios Del Día Miércoles Del Día Domingo En Las Misiones Con Los Jóvenes Con Los Adolescentes Con Los Niños Con Los Matrimonios Padre Yo Te Pido Que Tú Incomodes Sus Vidas Para Bien Y Que Tú Pongas Ese Deseo De Que Ellos Puedan Servirte En La Iglesia Señor Pues Tú Nos Has Dado De Esa Gracia Y De Ese Amor Y De Esa Misericordia Para Poder Servirte Y No Es Como Lo Era En El Antiguo Testamento Donde Solamente Un Cierto Linaje Podía Servirte Donde Solamente El Sumo Sacerdote Podía Acercarse A Ofrecer Ofrenda De Expiación O Holocausto De Paz Sino Que Gracias Gracias A Jesús Gracias Al Espíritu Santo Que Está En Nuestras Vidas Gracias A Ti Amado Padre Has Dispuesto El Que Podamos Acercarnos A Ti Has Dispuesto El Que Podamos Servirte A Todos Aquellos Que Hemos Creído En Cristo Como Nuestro Señor Padre Gracias Porque Los Dones Los Ministerios Las Funciones En La Iglesia No Son Solamente Para Unas Ciertas Personas Si No Es Para Toda La Iglesia Y Yo Te Pido Señor Que Tú Pongas Ese Deseo Y Ese Anhelo En Los Hermanos De Poder Servirte De Poder Conocer Cuál Es El Don O Cuál Es El Ministerio O Cuál Es La Función Operacional Que Tú Les Has Dado En Tu Gracias Señor Te Alabamos Glorificamos Tu Nombre En El Nombre Maravilloso De Tu Hijo Jesús Que Sobre Todo Nombre Amén Amén